Buenas tardes. Bueno, la semana pasada hicimos el tema de la definición de la congruencia de triángulos. Y ahora vamos a hacer el tema de caso de congruencia. Ahora, ¿qué entienden por caso de congruencia? Ellos deben ser congruentes con seis elementos del otro. Pero obviamente no se necesitan que seis elementos de uno de ellos coincidan con los seis elementos del otro. Solamente son suficientes con tres. Por eso le llaman ala, lal, lado, lado, lado. ¿Te das cuenta? O sea, se simplifica la definición de la congruencia en tres sencillos casos. ¿Ya? Pero antes de iniciar los casos de congruencia, hay que explicarles un poco qué criterios básicos tengo que tener para resolver un problema de congruencia. ¿Ya? Entonces, los criterios que les voy a mostrar acá son muy sencillos. Son tan sencillos que ustedes los conocen. Pero sin embargo, conozco muchos alumnos que me dicen, profe, tengo un problema de congruencia y no sé cómo empezar. No sé realmente lo veo, no sé por dónde empezar. Lo único que hago es poner los ángulos, sumo 180, 360, por ahí de repente un triángulo, tal, pero no sé cómo empezar. Acá están los criterios básicos, cómo empezar a resolver. En primer lugar, si tú tienes, por ejemplo, un ángulo recto. Y tienen acá una línea trazada por el vértice. Lo primero que ustedes observan ahí es, este par de angulitos son complementarios. O sea, suman 90. Pero cuando se trata de buscar triángulos congruentes, lo primero que hay que ver es la forma que debe tener el triángulo y la forma lo determinan los ángulos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? A cualquiera de ellos, agregarle una letra simbólica. Por ejemplo, vamos a agregarle teta. Resulta que este angulito no se sabe con exactitud cuánto mide. Simplemente teta. Y el otro va a ser ¿cuánto? 90 menos teta. Tú sabes muy bien que los casos de congruencia tienen ángulo y lado. Se empieza por los ángulos. Se coloca una letra y el siguiente es su complemento. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo una recta y tengo un ángulo de 90? Esto lo van a ver en la mayoría de los ejercicios. Entonces, cuando tenga este tipo de inconvenientes, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, a uno de los ángulos le voy a poner una letra. Cualquier letra. Teta. Y el otro ángulo que usted ve acá, con los otros tienen que sumar 180. Entonces, va a valer 90 menos teta. Eso que estoy haciendo es el inicio. Para luego identificar los casos de congruencia. ¿Qué pasa si tengo un triángulo rectángulo? Si tienes un triángulo rectángulo, tú sabes que los ángulos internos, excepto el 90, los menores son complementarios. Pues aprovecha. A uno de ellos, colócale teta, alfa, lo que sea. Pero el otro tiene que tener su complemento. Ahí están. 90 menos teta. ¿De acuerdo? Ya. Ahora bien. Si tú tienes por ahí una figura determinada y ves que un angulito es 37 y que hay un segmentito que mide, por ejemplo, 5, entonces no lo dejes así. Trázale una altura desde este extremo para luego formar un triángulo notable. porque esa es la idea, pues. Triángulo notable. Tres y el otro es cuatro. también también si tienen un triangulito donde uno de los lados se prolonga este ángulo este ángulo es el famoso ángulo externo. Si tú tienes por ahí una línea de tal manera que uno de los ángulos por ejemplo sea alto y el de arriba y el de arriba no. Voy a poner el alfa. Eso es lo que van a ver ustedes en los problemas. Alfa. Listo. Tú sabes que la medida de los dos internos te da el externo, ¿Sí o no? Entonces tú le tienes que agregar otra letra. Beta. Y luego le aplica la propiedad del ángulo externo. Indicando que el otro ángulo de ahí ¿Cuánto va a tener que ser? Beta. Eso se llama criterio. Pero ¿Cómo colocar los ángulos de tal manera que encuentres algún caso de congruente? ¿Están de acuerdo? Ahora, también cuando tenga un triángulo imagínate como ejemplo nada más que valga 40 y otro que valga 70 entonces no dudes en encontrar el otro ángulo y en algunos ejercicios resulte un isósceles puede ser 70 70 40 80 80 20 65 65 50 pero lo más importante es que le coloques un símbolo a los lados iguales gracias a eso puedes determinar una congruencia si no lo haces no va a salir el problema y ahí te vas a pensar ¿y cómo lo hago? mira ustedes recuerden este famoso triángulo que yo le dije alguna vez esto le va a perseguir hasta que ingresen a la universidad dos teta uno que vale 90 menos teta este triángulo siempre está presente ¿qué hacemos en ese triángulo? lo que tenemos que hacer es encontrar el otro ángulo ¿cómo lo podemos encontrar? sumando los tres a 180 pero eso ya tiene que ser el ABC de la geometría para ustedes tienes que saber que este ya vale 90 menos teta y que no solamente basta con saber que es isósceles sino también tienes que mencionarlo este lado es igual que este eso te va a servir mucho para encontrar algún caso de congruencia y puedas resolver un problema de trabajo ¿ya? mira que esto que está acá son criterios en verdad sencillos pues se llaman criterios básicos acá le voy a dar el último criterio parecido al anterior tengo aquí como verás un triángulo rectángulo y resulta que tengo acá un ángulo recto fíjate donde dice alfa beta alfa más beta es igualito al último que estoy haciendo el alfa es 90 por eso que le dibujabas ¿ya? entonces ¿qué vas a hacer tú? ahí arribita tienes teta 90 menos teta tienes que agregarlo teta y el otro ¿qué es? 90 menos teta ahí está ¿nada más? no prolonga esto y tiene la de arriba ¿sí o no? ahí está entonces ¿el otro cuánto vale? teta y listo eso te va a servir ¿para qué? para buscar algún caso de congruencia todavía ni siquiera me vemos diciendo la congruencia todavía pero esos son los criterios básicos que tienes que tener en cuenta ¿ya? muy bien a ver jóvenes ¿alguna pregunta ahí? ¿tienen alguna consulta que hacer respecto a lo que hice? hay 26 alumnos nadie dice nada el chat está vacío ni siquiera me han mandado saludos no importa seguimos 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 vamos con los casos de congruencia ya ¿qué son los casos de congruencia? son las condiciones mínimas que deben tener un par de triángulos para que sean congruentes ¿ya? o sea en la definición de la semana pasada te tenían que decir que son congruentes y eso implica que los tres ángulos de uno sean igualitos a los tres ángulos del otro y que los tres lados de uno deben ser igualitos al del otro ahora no ahora hay que buscar lo mínimo o sea ala es el primer caso ángulo lado ángulo ala fíjate el orden el orden no dice l a a o a a l no dice así dice ala ese lado debe ser adyacente a los dos ángulos tal como tú observas estamos por lo tanto vamos a un ejemplo mira cómo se resuelve un problema de ejemplo ahí tenemos un ejemplo ¿está bien? ya ¿qué ves ahí? escucha veo lo mismo que me enseñó ahorita en los criterios básicos entonces ¿sabes qué? a ti solamente te están pidiendo la longitud de usted mira yo te puedo decir por experiencia porque tengo mucha experiencia y conozco a los alumnos especialmente de otra academia ¿no? que directamente me dan la respuesta y la respuesta la mayoría lo acierta lo acierta pero ¿sabes qué? cuando yo le digo ¿a qué bien? ¿y qué triángulos son concretos? ¿y cuál es el caso de congruencia? no saben qué decir los que no me dicen quiénes son congruentes y qué caso es yo al toco razón lo digo ah está champeando acierta con la respuesta pero no sabe cómo lo ha resuelto o simplemente ha champeado porque sumó 12 más 5 17 y entonces después quiere resolver un problema más difícil no va a poder porque para esto hay una secuencia lógica ¿cuál es la secuencia lógica? utilizar los criterios que les acaban de enseñar por ejemplo veo un triángulo rectángulo muy bien ¿y qué les dije en el triángulo rectángulo? les dije a uno de los angulitos le colocas teta y el otro ¿cuánto va a ser? 90 menos teta ¿te lo dije? además mire el punto P 90 menos teta 90 ¿recuerda que te dije el otro ángulo cuánto tiene que ser? ¿cuánto tiene que ser ahí? en P el ángulo en P a ver el chat a ver active el chat muy bien teta tiene razón chicas las chicas son los que sacan carga teta ¿por qué? por eso usted quiere que le ponga teta voy a poner teta no es que yo quiera es la secuencia lógica de que la suma de estos angulitos te da 180 eso es y luego aparece otro triángulo rectángulo aquí mira donde si uno es teta el otro es 90 menos teta y con eso es condición suficiente para que se dé en cuenta de la congruencia mira profe a ver ¿quiénes son congruentes? intuye el triángulo PQR ¿ya? mira el triángulo PQR congruente con el triángulo ¿ya? Ptl pero tienes que demostrarme el caso de congruencia a ver jóvenes escriben en el chat ¿cuál es el caso de congruencia? a ver muy bien García guisado muy bien Ramos López muy bien Astopío tres alumnos muy bien Léva cuatro ya van muy bien ¿eh? Cruz Barrientos ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie más? ¿ves? Velarde muy bien también cierramos muy bien jóvenes es Ala muy bien dicho Ala 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 ¿por qué Ala? Teta es ahorita es L y 90 menos Teta es Ala ¿está bien? Ya por lo tanto X será acá se hace la correspondencia a Teta le corresponde 5 acá a Teta le corresponde 5 entonces la vas a colocar 5 ahora en el lado izquierdo el triángulo PQR tiene cateto 5 12 entonces en el otro también tiene que haber cateto 5 y 12 el otro cateto es 12 porque es congruente ya es congruente y sumando la respuesta ¿cuánto va a ser? ¿ah? 17 ese es el orden que hay que seguir para resolver cualquier tipo de problema sea fácil o difícil veamos otro caso el popular caso LAL lado ángulo lado ojo el ángulo está comprendida entre los lados como que está en el medio no está frente a la bolita ni frente al tronquito está ahí entre los dos ¿estamos de acuerdo? dice la idea vamos por un ejemplo te piden X ya y tú al ojo dices ah al ojo veo la congruencia mira ese triángulo amarillo con este otro entonces me pongo a escribir acá el triángulo ABC es congruente al triángulo CDE pero esto se reafirma porque me tienen que decir cuál es el caso de congruencia a ver en el chat esos jóvenes a ver que siempre participan cuál es el caso de congruencia muy bien García Ramos Flores Cruz Barrientos Colán Ramos Leva Torreblanco claro ya 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 encontré el caso LAL pero no sé qué hacer no es cierto si no sé qué hacer no no sé entonces vas a decir lo siguiente a ver si no sé qué hacer tengo que agregar algo o un ángulo o un LAL mira el triángulo amarillo y el triángulo marrón que está a la derecha tiene LAL pero no tiene algo adicional más no tiene más cuando no tiene más ya le colocas un angulito como hemos hecho acá mira recuerda lo que hicimos mira el criterio mira donde dice alfa beta alfa beta quédate con eso ay 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 es que agregarle algún ángulo porque si no lo agregas cómo vas a encontrar la solución del problema ya profe entonces le voy a agregar una letra vamos teta ¿dónde? puede ser en B o puede ser en C donde tú quieras ya voy a poner en B luego luego dices a teta le corresponde el tronquito verde como está el tronquito verde ¿cuánto debe ser ese angulito? ese angulito debe ser teta ahí está y ahora ya salió el problema le aplicas la propiedad del ángulo externo miren ese ángulo externo pides el ángulo externo esa abertura grande ya a ver aplica de la propiedad ese ángulo externo vale 50 más teta debe ser igual a x más teta nada más ves ya te salió el problema ¿cuánto vale x? 50 he aplicado el criterio del ángulo exterior pero tú dirás no pero al inicio no tenía el ángulo externo exacto tú tienes que agregarle un ángulo porque ambos no tienen nada aparte del al no hay otro dato adicional porque si hubiera otro dato adicional al toque saldría el problema ¿ves? vamos con el siguiente caso triple L lado 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 no hay más que decir acá los tres lados son iguales por lo tanto el caso ¿para qué me va a servir? ¿alguien de ustedes me puede escribir ¿para qué serviría este caso? a ver alguien alguien que me diga si ya tengo los tres lados ¿qué me falta por descubrir? claro muy bien Jara ¿quién más? a ver muy bien García ajá muy bien Eva está bien muy bien flores claro pues para encontrar los ángulos no es que ya tiene los lados los lados pues ya se conocen ahora viene a encontrar los ángulos a ver vamos a este ejemplo mira ese ejemplo de la figura con los datos que te están dando te piden que hay SX ¿está bien? ya ahora voy a resolverlo como un alumno ya imagínate que soy un alumno que está aprendiendo este tema al toque dice este triángulo de acá con este otro ¿alguien me puede decir si son congruentes? ¿qué dicen? dígame si son congruentes ya un joven me dice LAL yo no le pregunté qué caso es yo le dije si son congruentes ya un joven me dice son congruentes y todavía por el caso LAL 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 son congruentes ya ya lo que ya acá yo no voy a mencionar tu nombre jamás mira ambos que están pintados tiene un tronquito y una bolita nada nada más no tiene más pero algunos pensarán el otro tiene 130 está bien pero el otro no lo tiene no lo tiene y no lo va a tener al menos que tú demuestres que sean congruentes por lo tanto tiene lado 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 le falta un elemento más le falta un elemento más porque los casos son con tres elementos ALA LAL o triple L y entonces no son congruentes por el momento no lo son no son ah muy bien ahí dice recién me dio el porqué claro muy bien ahora sí ya se vieron cuentos eso es lo que yo quería que se den cuentas mira acá hay dos isósceles hay un isósceles chiquito ¿viste eso o no? mira mira isósceles chiquitos ¿cuánto es el suplemento de 130? 50 aquí está entonces el otro vale 50 solo he colocado 50 50 porque el triángulo es isósceles y de dónde salió 50 salió del suplemento de 130 eso tienes que darte cuenta listo hay otro isósceles más grande de donde todo el mundo se dio cuenta de este que está acá es isósceles claro es isósceles beta beta ¿qué lados van a ser iguales? B E B C van a ser iguales ah entonces miren lo que voy a hacer joven cerruchazo cerruchazo mira ahora sí recién puedo asegurar que ese par de triangulitos que estoy pintando son congruentes entonces voy a colocar acá el triángulo AB es congruente al triángulo B de C profe ¿qué caso es? ya pues aquí me dice ¿qué caso es? a ver ¿por qué casos son congruentes? muy bien Ramos muy bien García ya se vieron cuenta Leva también lado 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 y ahora ¿qué hago? correspondencia miren ustedes ahí 130 es opuesto al serruchito al frente hay un serruchito 130 y en el otro triángulo vemos un serruchito pero frente a ese serruchito está 50 más 6 y ellos tienen que ser iguales porque los lados iguales son opuestos a ángulos iguales y de aquí ¿cuánto va a salir? esa es la clave ¿estamos de acuerdo? nada más ese es el orden y secuencia lógica que tienes que usar para resolver un problema de caso de congruencia ¿está bien? ya ¿tienen alguna pregunta jóvenes? nada más ya muy bien entonces vamos a resolver la pregunta número uno ¿está bien? 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 ya me dicen que la clave es la D la D además he escrito la clave D puede ser la D la D dice A o B o es menos 7 o es 4 pero aquí de cuando la longitud de un lado es negativa en geometría todo es positivo todo, toda longitud es positiva esto no es álgebra no es trigonometría somos como la aimética que yo sepa en aimética las respuestas son positivas no he visto nunca un negativo igual con la geometría ya, muy bien a ver los triángulos ABC y MNP son tal que ya, pero todos me dicen la respuesta pero no me dicen el caso de congruencia el triángulo ABC y MNP dice AB es la misma que MN luego dice BC es la misma que NP el ángulo B Teta es la misma que el ángulo N T listo jóvenes ahí nomás es la resolución mira fíjate fíjate se observa que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNP profe que caso muy bien los jóvenes que me han respondido el AL es evidente si o no ya, muy bien el AL ya, que más te piden que calcules AC te piden X al toque haces esto si a Teta le corresponde X entonces aquí como ya es congruente le corresponde X y listo jóvenes reemplazando en el dato tengo AC cuadrado o sea X cuadrado más el triple de MP más 2 o sea X más 2 y eso es igual a 34 ¿qué hago ahí? tengo X cuadrado más 3 X factorizo X tengo X más 3 6 al otro lado 24 34 menos 6 28 28 al ojo X ¿cuánto vale? 4 así que menos 7 ¿no? ¿dónde ha visto menos 7? ya ese es un lapso que han tenido menos 7 habían escrito que me va a ayudar ya esa es la clave chicos nada más la respuesta es 4 ¿no? muy bien siguiente siguiente problema ya pues ya pues chacho por favor al ojal siempre me dan la respuesta díganla digan el caso de congruencia ah ya muy bien ahora sí caso de congruencia algún día ¿qué me dice? pero es obvio me dice está bien que de repente para ti es obvio pero para otra persona de repente es sumamente difícil pero igual ¿no? acostúmbrate a la secuencia porque la congruencia de acuerdo a una secuencia lógica la voy a colocar acá resolución se observa que el triángulo RST es congruente al triángulo de este fue el caso a la ¿está bien? a la muy bien ¿qué me están pidiendo? me están pidiendo ST ¿qué tal si le pongo una X? ¿qué dices? a alfa le corresponde X a alfa le corresponde X entonces el otro vale cuánto X ahora reemplazo reemplazando en el dato dos veces ST cuadrado o sea dos veces X cuadrado más más el triple de X igual a 90 factorizo X y que voy a tener dos no dos dos X más tres igual a 90 alguien de ustedes sacó la respuesta a ver vamos a ver en el chat sale tres o sale seis seis no doce seis X es seis ya muy bien ya muy bien lo que me han dicho pero piden la mitad de ST ya pues entonces la respuesta tres ya hice la clave muy bien joven ahí sí un joven yo me había asustado si estás asustado que has visto pues que habrás visto nadie se asusta así nomás siguiente joven vamos con la número tres a ver triángulo DEF ya MNP dice DE es igual a MN ¿está bien? ya ¿qué más? EF igual a MNP y DF igualito a MNP ahí está ahora dice acá el doble de la medida del ángulo D es igual al triple de la medida del ángulo P ajá al ojo ustedes ya conocen esa proporción a D le voy a llamar 2X ¿dónde estás D? acá estás y al P no 2X sería al P muy bien muy bien y al ángulo de 3X acá está ya si los ángulos E y M E y M son complementarios despiden la medida del ángulo F ya vamos por partes tú observas que el triángulo DEF es congruente con el triángulo MNP por el caso lado 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 ¿está bien? ya antes de seguir resolviendo te sugiero que le coloque los ángulos de uno y otro por ejemplo mira el DEF al palito se le opone 3X en el otro al palito se le opone 3X le debes colocar lo mismo mira ahí está a la bolita 2X y en el otro también a la bolita 2X ahí está ¿está bien? claro ahora yo te pregunto si ya tiene 2X 3X y si a uno de ellos le llamo beta ¿cuánto será en el otro? profe en el otro va lo mismo beta donde está faltando nada más y luego dice el ejercicio que el ángulo E y N son complementarios por dato el ángulo E que vale beta con el ángulo N de Nene que vale beta también son complementarios se van a sumar ¿cuánto? 90 ¿y cuánto sale beta? muy bien el chavo me dice que vale 45 listo ahora ¿qué están pidiendo? piden la medida del ángulo F pero el ángulo F vale 2X ¿y cómo voy a encontrar 2X? fácil en cualquiera de los triángulos por ejemplo el E F mira ubícate en el triángulo F D la suma de sus ángulos 2X más 3X sumado con beta esto me tiene que dar 180 sigo sumando 5X más beta pero beta vale 45 ¿a cuánto es igual a 180? 5X es igual 45 pasa a la restar 135 25 ¿cuánto sale B 135 entre 5? ah 27 muy bien muchas gracias ahí está pero piden medida del ángulo F y la medida del ángulo F es el doble de X o sea vale 54 grados ahí está ¿ya? muy bien Leva muy bien Leva Ramos también excelente García Lizado Inga Toledo Ramos Figueroa Cruz Barrientos Velarde Astopío Flore Guamán muy bien ¿ya ves? no es muy difícil vamos con la número 4 a ver verdadero o falso dos triángulos equiláteros son congruentes ¿what? ¿what? ¿qué cosa? es como si le preguntaran todas las monedas todas las monedas son congruentes es como si le preguntara eso falso todas las monedas no son congruentes ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué las monedas no son congruentes? si todos tienen forma circular a ver ¿quién me dice? ¿por qué todas las monedas no son congruentes? claro pues por el tamaño ¿ves? una chica me dijo profe por el tamaño muy bien ella sabe por qué pero en este caso el tamaño de una moneda se mide por su diámetro o su radio ¿está bien? ya ojo escucha hay tan mira vean ustedes ahí dos triángulos equiláteros uno uno del lado pequeño y el otro más grande no son congruentes no son congruentes ¿cuándo van a ser congruentes profesor? cuando los lados sean iguales nada más eso es todo por lo tanto es falso falso de toda falsedad ahí está dos triángulos con catetos respectivamente congruentes son congruentes ¿verdadero o falso? jóvenes a ver dos catetos no dos triángulos rectángulos ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? dos triángulos con catetos respectivamente congruentes son congruentes dice con catetos plural ¿qué significa eso? significa que los dos catetos por ejemplo si este vale A y este vale B el otro triángulo debe ser rectángulo y que tenga catetos A y B que dice el char mira esto esos triángulos que he dibujado tienen los catetos congruentes si ¿verdadero o falso? ¿está bien? la casolal ¿no? el último dos triángulos con hipotenusas congruentes hipotenusas congruentes ¿son congruentes? a ver dame tu opinión a ver tu opinión importa ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? muy bien Ramos Cruz Garcine vamos a ver vamos a ver claro por ejemplo yo puedo poner acá un numerito nada más 10 6 8 5 5 5 raíz de 3 ambos ambos tienen triángulos o sea tienen la hipotenusa común nada más 10 sin embargo pueden ser diferentes entonces es falso de toda falsedad la clave es clave se está ahí se la respuesta ¿está bien? muy bien siguiente ABC es un triángulo recto en A y el punto D está en el exterior relativo al lado BC vamos a dibujar Recto en A BC D está en el exterior relativo al lado BC ¿dónde estará? no lo sé debe estar por ahí por ese lado exterior relativo a BC ahora dice es el punto medio de AC el S encuentra acá punto medio eso significa que AE es la misma que S AB vale uno A vale 2 pero AE es lo mismo que S este vale 2 ¿ya? ahora BCD vale 90 hay que trazar así entonces BCD 90 y el ángulo CBD vale 45 ángulo CBD 45 ahí está te piden que calcules DE ¿cuánto vale DE? ya vamos a ponerle una X ahora ¿por qué crees que está al 45? mira ese triángulo es notable de 45 los catetos ¿cómo tienen que ser? igualitos entonces digo que BC es lo mismo que CD porque es un triángulo de 45 ahora profe ¿cómo voy a empezar a resolver? yo te dije en los criterios básicos ves un triángulo rectángulo píntalo píntalo con confianza y colócale angulitos como Teta por ejemplo ¿te dije o no te dije? sí colocas Teta 90 menos Teta aquí mira ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿te acuerdas en C qué cosa se hacía? se prolonga prolonga ahí está mira el vértice C en el vértice C falta el ángulo Teta y se coloca acá ustedes saben muy bien que esto ya lo hice ya al inicio de clase nueva desde D le lanzas una altura o una perpendicular y ahí está mira y ahora ah profe entonces ¿qué tal si lo pinto? acá está mira el de arriba ¿cuánto tendría que ser? 90 menos ¿quién? menos ¿quién? ahí está ¿está? a ver jóvenes participen por favor y díganme qué triángulos ¿qué triángulos son congruentes y cuál es el caso de congruencia a ver qué triángulos son congruentes y cuál es el caso de congruencia qué? no 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 Muy bien, García Guisado. Excelente. Así sea la respuesta. También Torreblanca. Muy bien, Torreblanca. Muy bien, Leva. Excelente también. Ese es el caso. Rubarriento también. Bien. Bien, Quito. Muy bien, Quito. Ramos Figueroa también. ¿Ya ves? Pues primero, colocar los angulitos de ahí, un alojo, ve qué caso es como eso. ¿Ya? Bien. Entonces ya me han dicho, pues, el caso ALA. Ya, perfecto. Ya, profe. Y ahora, ya. Ahora chequea. Observa. ¿De dónde salió esto? Observa los catetos del triángulo ABC. ABC, ABC. Está pintado de amarilla. Hay un cateto que vale 1, el otro vale 4. ¿Sí o no? Dime. A 90 menos teta. Se opone 1. ¿Está bien? A 90 menos teta se opone 1. Entonces, en este triángulo verde. Los catetos son 1 y 4. Entonces, en el otro tiene que ser 1 y 4 también. Y listo, joven. ¿Quién me dice la respuesta? A ver. Respuesta. Muy bien, así. Muy bien, leves a la clave. Ya está. Al ojo, ¿ah? Equivale 5. Lo que no necesita mucha explicación, ¿eh? ¿Sí? 3, 4. Muy bien, jóvenes. Excelente. Vamos con la siguiente preguntita, a ver. El triángulo ABC rota, o sea, gira, gira, alrededor de B. O sea, B es un punto, un vértice, pero es un punto fijo. Vamos a dibujar un triangulito, a ver. Dibujemos un triángulo. Y ahí está. Ya. Dibujemos el triángulo ABC. ¿Está bien? Ahí está. Ya. Dice, rota alrededor de B. Entonces, este B es un punto fijo. Mira, por ejemplo, la puerta está articulada en la bisagra. La bisagra, las bisagras determinan una recta fija. Dos puntos determinan una recta. La puerta está articulada en una madera que tiene dos bisagras. Ese es el eje que se mantiene fijo. Y la puerta comienza a girar. Si la puerta gira y gira, no importa cuántos grados gire, ¿no es cierto? O rayo, entidad, lo que sea. Siempre va a ser la puerta. La figura no cambia. Dejo entenderlo. La figura no cambia. Entonces, aquí cuando el triángulo rota, manteniendo fijo, voy a tener un segundo triángulo. Tengo un segundo triángulo. ¿Ya? Que va a ser igual al triángulo antes de rotar. Ahí está. Mira. El triángulo ABC rota. La nueva posición de A es A1. Aquí está, mira. ¿Y cuál es la posición de C? Será C1. Aquí está. Pero acá viene la parte más importante. Más importante. Todos están de acuerdo. que el triángulo ABC es congruente al triángulo A1, B, C1. ¿Sí o no? Son congruentes. Puede ser el mismo triángulo. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Ahora, dice el dato. Si el lado AC rotado, girado, determina un ángulo de 160 con el lado AC. O sea, A1, C1, la nueva posición de AC, corta AC formando un ángulo de 160. Profe, ¿Dónde está ese ángulo de 160? Acá lo vas a ver. Ese es el ángulo de 160. ¿Qué es el ángulo de 160? ¿Qué es el ángulo de 160? ah, ahí está. El ángulo que está al costadito debe ser veinte grados. Ahí está. Ahora dice. Calcule el ángulo de rotación. Es fácil calcular el ángulo de rotación. ¿Por qué? ¿Cómo se mide el ángulo de rotación? Lado inicial, lado final. Por ejemplo, mira el lado AB. El lado AB es el lado inicial. ¿Cuál es el lado final? A1B. Y ese es el ángulo que están formando. Fíjate por favor acá. Ese es el ángulo de rotación. Está en B. Mira en B. ¿Ve que es fijo ahí? Se ha movido X grados. Entonces piden X. ¿Cómo lo voy a calcular? Así, mira. Los triángulos siguen siendo congruentes. Mira, si le pongo un palito o dos palitos le pongo a BC1. ¿Dónde iría dos palitos? Profe, iría en BC. Efectivamente. Ahora, quisiera que veas el triángulo ABC. A dos palitos se le opone teta. Mira el triángulo gris. A dos palitos se le opone teta. En el triángulo, el mismo triángulo pero girado, el A1B, C1. Dime a ver tú, ¿dónde el polungo teta? ¿Dónde pongo teta? Vamos, muchachos. ¿En qué vértice pongo teta? Muy bien. Excelente, Ramos y García. Acá, pues, en A1. Si es el mismo vértice. Ahí A1 es el mismo vértice. Si es teta, es teta. Nada más. Ya, profe. Y ahora, ahora le hace su corbatita michi maiposa. Miren todo, por favor. La corbatita. La corbatita dice, teta más X es igual a teta más 20. La respuesta es 20. Nada más, muchachos, ¿ves? Sale rápido. Siguiente problema. Se muestran las escuadras A, B, E, C, D, E. Dato. B, E, es lo mismo que C. C, D, vale 3. A, B, vale 5. Calcule A, D. Dato. Tienen que decirme. ¿Quiénes son congruentes? ¿Cuál es el caso de congruencia? Y la respuesta. Ese es el orden. No voy a pensar que está champeando. Teta. Teta. Ya sabes por qué. Ya sabes por qué. 90 menos teta. Luego sigue teta. 90 menos teta. Luego sigue 90 menos teta. 90 menos teta. Los triángulos son. A, B, E. Congruente. Con el triángulo C, D, E. Esto por el caso Alas. Luego viene la correspondencia A teta le corresponde 3 A teta le corresponde 3 En uno de los triángulos Los catetos son 3 y 5 Y en el otro tiene que ser 3 y 5 Listo jóvenes Ya está resuelto el problema 3 más 5, 8 ¿De acuerdo? Está muy bien 8 Dice que A B Es paralela con C ¿Por qué crees tú que le dan paralelas? Para trabajar con el angulito pues Si uno de ellos mide alfa El otro De medir alfa Por paralelas, ángulos correspondientes Y ahora sí se aprecia la congruencia ¿De qué es? Gracias ¿De acuerdo? Lo yo estés Lo yo video ¿Qué caso de Congresa? Fácil de determinarlo. El triángulo ABC. Es congruente al triángulo CDE. O el caso LAL. Muy bien dicho ahí en chat. LAL. ¿Ya? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen dando respuestas. Lo más importante es el caso, ¿ya? Muy bien. Ahora, te piden calcular BC. A alfa le corresponde BC, que le voy a llamar X. Si a alfa le corresponde X, en el otro triángulo, ¿a alfa qué le corresponde? X. Ahora, vamos a resolver el doble de BC, pero BC vale X. Menos 12, no, igual a 12, menos D, que vale X. Esa es la respuesta. Porque justo te piden BC. Y BC es X. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. A ver. Vamos a dibujar un triángulo. ABC, ¿dónde se traza la seriana CD? ¿Dónde se traza la seriana CD? Ahí está. Ya. El ángulo A, 20. Y el ángulo AC, D. También 20. Sé que es chiquito, ¿no? Vamos a cambiar la red de posición. 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 A C igual a B D vamos a dibujarlo así de enfrente hacemos esto el A B integrados allá tras el A C Viana y el A C D también 20 grados A C igual a B D ya esta igual que esta calcule el ángulo B ¿Cuánto vale este agulito? eso es lo que quiere ese ¿Está bien? ese es el problema ya, mira vamos a hacer lo siguiente a ver todo lo llevamos a la parte de arriba ya a ver ya, ahí ¿Cómo resuelve el problema? construyendo un equilátero con lado A C de bolita mira construyendo un equilátero 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 ¿Estamos? pongo P quiero que A C P sea equilátero este bolita este bolita y este bolita para que sea equilátero complemento el 20 le falta 40 para hacer 60 en C también 40 ¿Está bien? otra cosa como 20 20 hace un isósceles palito palito ¿Está bien? ahora por ángulo externo por favor mira el ángulo D el ángulo D de dedo externo 40 ¿Está bien? ahora voy a unir P D a usted ya profe ¿Por qué lo une? por esta razón mira escucha mira 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 este triángulo que estoy pintando ¿Está viendo? mira a ver dime tú a ver ese triángulo amarillo el BCD ¿Con quién es congruente? ¿Va muchachos? vamos 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 ¿Con quién es congruente? el amarillo tiene palito tiene bolita y entre los dos hay un 40 ¿Alguien me puede decir quién es congruente al BCD? ¿Nadie? 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 A ver acá me dicen en el chat con ADP 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 no solamente con el ADP ADP también es con el ADP ADP tiene igualito mira palito 40 bolitas es lo mismo. O sea, son tres triángulos congruentes. Repito, el BCD es congruente con el APD y también es congruente con el triángulo PCD. Los tres son congruentes. ¿Por qué caso? Ay, dime, ¿qué caso? ¿Qué caso? Muy bien, García, muy bien, muy bien. Curva arriendo también. Es el caso LAL. Lado, ángulo, lado. Y entonces, acá es una cosa muy interesante, mira. Mira, quiero que observes bien lo que voy a colocar acá, ¿ya? Mira, mira. Mira el triángulo amarillo. Ya. Ahora voy a pintar otro triángulo amarillo acá. Ya. A este palito se le pone X. ¿Está de acuerdo? La pregunta es, en el otro amarillo, a ese palito, ¿quién se le debe poner? X. ¿Está bien? Ya. Ahora voy a pintar el otro amarillo que se supone. ¿Sí o no? ¿Dónde va el X en el otro amarillo, eh? Ah, próximo, va acá. ¿Sí o no? Ahí va. ¿Pero no era el triángulo APC equilátero? ¿Sí o no era el triángulo APC equilátero? Sí, era el triángulo APC equilátero. O sea, 60. Claro. ¿Está bien? Fíjate. Luego. 2X igual a 60. Eso de criterio, de criterio de congruencia, de buscar triángulos equiláteros, también es de un nivel 2, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿ya? Bueno, jóvenes. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es todo, amiguitos. Ya nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Bueno, gracias. Gracias. Ok, profe, gracias. Cuídese, cuídese, profe. Bueno, chao.